El tema de hoy lleva por título diga conmigo soplo divino Dígalo, dígalo soplo divino Le invito para que abra sus Biblias Juan capítulo 3 versículo 8 Y si se coloca de pie un ratico ya van a estar sentaditos solo para que leamos la palabra y me bendiga No se olvide que usted dice pastor bendígame primero usted me bendice a mí Su oración tiene un poder para abrir los cielos maravilloso para cargar mi corazón No se olvide que su predicador, su pastor, su papá como quiera llamarle Es un depósito que hay que llenarlo para que de ahí salga la gloria de Dios Así que llene mi vida Leemos primero Juan 3 8 y después oramos Escuche esto El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Levante su manito si ore por mí bendígame Pida que los cielos se abran que yo sé que hay una palabra profética para tu vida hoy Levanta tu mano ora por mí bendice mi vida Bendice mi vida padre recibo cada declaración que sale de la boca de mis hijos De la boca de cada asistente a este servicio De la boca de cada persona que nos sigue por la internet y por radio Declaro que los cielos se abren padre Reconozco mi incapacidad y mi absoluta dependencia del Espíritu de Dios Danos palabra viva Danos palabra poderosa Levanta Señor una gloria en este día Somos tu iglesia Necesitamos escuchar tu voz No nos basta el conocimiento de la Biblia escrita Necesitamos el poder del Espíritu Santo Avivándonos, dándole vida a nuestro corazón Llevándonos a conocer tus designios, tus propósitos con nosotros Edificanos, bendícenos en el nombre de Jesús Yo reprendo todo obstáculo en los aires Todo bloqueo en las mentes Todo bloqueo en los corazones Oh padre toda predisposición religiosa Yo la deshago en el nombre de Jesús Y declaro que tú abres nuestro entendimiento Para conocer tu palabra y ser edificados En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Muchos saludos de Angie Y Judá les manda a saludar Él los saluda a veces con risa Otra vez es con llanto Pero los manda a saludar Ok Nos fuimos Diga conmigo soplo divino La respiración Es uno de los signos vitales Sin el aire La vida no permanece en el cuerpo de un ser humano Si usted le corta el aire a alguien Se le corta la vida Y esto se debe a que la vida que tú y yo tenemos Fue producto de la impartición del aliento de Dios El aliento El aire que salió de la boca de Dios Generó la vida para los cuerpos humanos Él primero diseñó el modelo La maqueta Y después de que tuvo la maqueta ella Hecha Sopló Su aliento Y ese aliento dio vida Esa vida sigue hoy Funcionando Y funciona bajo los delineamientos naturales Que él estableció ¿Cuáles son los funcionamientos naturales? Que si un hombre se junta con una mujer Y cumplen los requisitos naturales Ponen cada uno su semilla Eso va a hacer que se junten Y al estar juntos Dios dice Mi aliento se transmite Por la unión de ese hombre y esa mujer Ese hombre y esa mujer Pueden planear ese hijo Para que sea un hombre y una mujer de Dios O pueden simplemente traer hijos sin consideración A sufrir al mundo Hijos que mañana dirán ¿Por qué me trajeron al mundo? Yo no pedí nacer Tampoco Dios pidió que usted naciera Fueron sus padres los que tomaron en la libertad Traerle ellos Deberían de responderle esa pregunta La palabra oxígeno Diga conmigo oxígeno Está compuesta de dos raíces griegas La primera oxi Que traduce gas Diga conmigo gas Y la segunda geneos Oxígenos Geneos Que traduce genes O engendrar De ahí viene también la palabra gónadas Vestículos donde están los genes Así que la palabra oxígeno Traduciría literalmente Gas que engendra Gas que da vida Gas que transmite genes Escúchame Cuando un hombre y una mujer Tienen una relación sexual Y cumplen con los requisitos de la naturaleza Ellos transmiten los genes naturales de ellos Pero cuando el aire viene a esa criatura al nacer Se están transmitiendo el oxígeno El gas que genera vida de parte de Dios La vida de Dios El ser de Dios Es impartido sobre esa persona Y a partir de ahí Es deudor al Dios que le dio la vida Tendrá que dar cuenta por lo que haga Con su existencia Lo verdaderamente relevante De nuestro tema de hoy Es que cuando exhalamos Inhalar es Pero exhalar Cuando exhalamos el aire de los pulmones Y no lo vuelves a inhalar Te mueres O sea si tú botas todo el aire Y no tomas más Te vas a morir Cada vez que tú estás inhalando aire Estás inhalando vida Alguien dígame Cada vez que respiras Estás continuando el proceso de la vida Sigues viviendo Más o menos es como que con cada bocanada de aire Está volviendo a nacer Si usted no lo entiende Pregúntele al que ha estado a punto De ahogarse en un río En una piscina En el mar Y cuando ya estaba bojeando Lo sacaron ¿Sabe qué sintió esa persona? Al recibir aire Volvió a nacer Lo que ocurre es que como nosotros Respiramos muchísimas veces por minuto Pensamos que ese renacimiento No es real Porque es un milagro tan constante Que no lo apreciamos Pero vaya si vale la pena Cuando una persona está muriendo El aire Es el soplo de vida La palabra en la Biblia Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo En el idioma hebreo Y en el idioma griego Las palabras que traducen viento Son las mismas palabras Que se usa para traducir espíritu En el caso del Nuevo Testamento Está la palabra neuma Diga conmigo neuma La palabra neuma Significa viento Pero también traduce espíritu Es por eso que en medicina La neumatología Es el estudio De todo lo que tiene que ver Con el aparato respiratorio Pero esa misma palabra Neumatología Si la sacamos de la medicina Y la llevamos a la teología Significa el estudio Del Espíritu Santo Lo que llevan por dentro Las llantas de los carros Es aire Y el frasco Donde se mete el aire Es un neumático Donde esté el aire Esa palabra neuma Traduce aire y espíritu Es por eso que lo que leíamos Ahora en Juan capítulo 3 Es un juego de palabras Maravilloso Dice el viento sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas no sabe de donde viene Ni a donde va Y dice así es aquel Que es nacido del espíritu Usted podría intercambiar La palabra espíritu Por aire Y le da lo mismo Es decir El viento O sea el espíritu Sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas no sabe donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que es nacido del espíritu O podríamos decir Nacido del aire Del viento El soplo divino Es la impartición Del espíritu de Dios Para el hombre Que se imparte En diversas áreas No sólo está La impartición Del aliento De lo cual hablaremos Ahora Sino que Cuando hablamos Del soplo divino Estamos diciendo La vida Que Dios puede compartir Para un ser humano En diversas áreas Y tú debes conocerlas La frase El soplo divino Se entiende Como una impartición Del espíritu de Dios Sea como persona divina O sea como un legado Operativo Para tu vida ¿Me está entendiendo eso? ¿Si me está entendiendo o no? O le repito Cuando hablamos De soplo divino Es porque Dios Va a dar su espíritu O lo va a dar Como persona en la trinidad El espíritu que viene a ti O simplemente está Dando de su espíritu Para que opere En ti Es el espíritu de Dios Que se sopla Sobre ti Para que pueda Ejercer Una labor específica En tu vida Es por eso que hoy Vamos a hablar De ese soplo Que da vida Que hace nacer Y vamos a mirar Siete aspectos Del soplo de Dios Que tienen injerencia Directa en tu vida Y en la mía Y cuando yo estaba Preparando este mensaje Hace algunos meses Que lo puntié Y lo dejé Y le dije Espíritu Santo Dime para cuando es Y cuando estaba Haciendo mi programación Del mes Hace tal vez Un mes y medio El Espíritu Santo Me dijo Tíralo para julio Y ok Busqué la fecha Y lo coloqué Está bien Pero cuando ya fui A revisar mis notas Esta semana El Espíritu Santo Me dijo Ahí hay una carga profética Que te la di Sin que tú lo supieras Desde el momento En que empezaste A crear este mensaje Porque esa es la ventaja Cuando en una iglesia El pastor es Jesús Cuando el pastor De la iglesia es Jesús Nada nos falta Cuando el pastor Es un hombre Todo nos falta Pero cuando el pastor Es Jesús Nada nos va a faltar Él va a tener Todo fríamente calculado Él va a tener Todo dispuesto Para sus tiempos Y sazones Y la razón Es porque Dios Me ha dicho Que el cielo Se abre Porque viene Un soplo de gloria Sobre este ministerio Y sobre lo que Dios Ha estado sembrando A través de la oración De años Viene un soplo poderoso Sobre este ministerio Y cuando digo Este ministerio No me refiero A mi vida Simplemente Me refiero A tu vida A tus hijos A tu familia A tu salud A tus finanzas A tus generaciones Alguien diga amén Que yo estoy lleno De gloria hoy Vamos a mirar Los soplos de Dios El primero Está en Génesis Todos lo conocemos Diga conmigo Soplo de vida Génesis 2 7 Dice entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Y sopló Diga conmigo Soplo En su nariz Aliento de vida Hálito Viento Aire Y cual fue el resultado Y fue el hombre Un ser viviente La vida es un milagro Que Dios nos regala Un milagro Del cual Generalmente Somos inconscientes Y solo nos damos cuenta De lo que vale Cuando tenemos La sombra De la muerte Cerca Todos los días Nos levantamos A vivir nuestra vida Sin entender Todo lo que se conjuga Para que tú todavía Sigas respirando Y viviendo Hay gente Que ese mismo día Le falló Una pequeña Cosita Y eso fue suficiente Para que se fuera Y no puede volver Y no puede volver más Y se acabó Su opción Y ya no puede jugar Más a la vida Y se olvidaron De hijos Y se olvidó De familia Y se olvidó De sueños Y se olvidó De decidir Su eternidad Porque la vida Para que el barro No le embarre Dios puso Un soplo De gloria Para que se pueda Manifestar la gloria De Dios En el barro Somos vasijas De barro Pero hay una gloria Metida dentro de ti No dejes que la religión Se quede con la primera parte La religión te dice Que tú eres barro Apenas Pero Jesús vino A decirte Que el vaso De barro Fue lleno De una gloria Sublime Tú eres alguien Preparado por Dios Para manifestar Una gloria Que no se parece A tu naturaleza Pero se parece Al del soplo Que te dio la vida El Dios del cielo Que va a ser de ti Lo que Dios Ha planeado Que tú seas Alguien poderosamente Influyente Alguien dígame ¿Qué les pasa A ustedes hoy? ¡Epa! Dios nos hizo De polvo Sin el soplo divino Naturalmente Somos nada Tengo que hablar De eso Porque me tocó Vivirlo A mí me tocó Tener el cuerpo De mi hijo En las manos De Juanito Y estaba el cuerpo Pero no respondía Porque aunque estaba El cuerpito Tan bien hecho Quedó muy bonito El muchacho No tenía aliento Y lloramos Pataleamos Pero tú Con que enterrarlo Pastor no sea cruel Seamos realistas Los religiosos Se vuelven todos Quiméricos No es la realidad Por eso valoramos La vida hoy Porque sabemos Que hay una intervención Directa de Dios Ahora Somos solo polvo En la vida espiritual Es lo mismo Si tú no tienes El soplo divino Sobre tu vida espiritual Tú eres polvo Polvo religioso Pero polvo Polvo que no tiene futuro Polvo que no podrá Manifestar la gloria De Dios Polvo que podrá Aprender a caminar En la religión Aprender a vivir Humanamente Aprender a disfrazarse De lo que nunca ha sido Pero polvo Al fin y al cabo Polvo Porque lo que te da Valor a ti No es la forma Como tú decoras El polvo que eres Si no la forma Como el aliento De Dios Te da vida espiritual Y te da futuro eterno Tu vida tiene valor A partir del espíritu Que cargas adentro La vida es un soplo divino Y escúchame Solo quien dio El soplo de vida Es quien debe cortarlo Así que No hay opción De que alguien Se tome la libertad De quitarle la vida A otro Así sea médico Eso por la eutanasia Ese es un nombre Bonito para una niña Eutanasia Garcés Imagínense Como quedaría Muchachita Cuando Dios Quita la vida Ustedes no han hecho La pregunta No han hecho la pregunta O no se la han hecho A ustedes Si Dios prohíbe matar ¿Por qué mandó matar Toda esa gente En la antigüedad? Yo he escuchado Filósofos Pseudo inteligentes Decir Un Dios Que mandó matar Toda esa gente Que amor va a tener Suena bonito Hasta mediológico Pero lo que no saben Estos pseudo inteligentes Es que cuando Dios Manda quitar la vida No está mandando A matar a nadie Está recogiendo El aliento Que había soltado Él hizo así Y vivieron Ahora dice Trágalos para acá otra vez Él no está matando A nadie Está recogiendo Lo que les dio Los otros Nunca valoraron El aliento Que les dio Y ahora que se los quita Entonces Dios Es el asesino No Dios no le quita La vida a nadie Dios vuelve Y toma lo que le pertenece El cuerpo se va a la tierra Que ese fue el resultado De lo que su papá Y su mamá hicieron por ustedes Y el aliento Vuelve a mí Que fui al que los creé Si yo retomo lo mío No lo llame muerte No lo llame asesinato Estoy retomando Lo que me pertenece Solo que en un mundo De gente malagradecida Cree que a Dios Le debemos todo Hasta el hecho De que nosotros vivamos Y lo aceptemos No Somos nosotros Los deudores a Él De la misma forma El suicidio No es solo un rechazo Del plan y privilegio Que Dios nos da Al vivir Sino que es un desprecio Al aliento Que salió de la boca De Dios Mira el problema Del suicidio He escuchado Pastores Impulsados por el mismo Infierno Diciendo Que el suicidio Dios lo perdona Ey escúchame hermano Deja tanta bobada Madura Si tú llegas a decir Que el suicidio Lo perdona Entonces el que no pudo Pagar la cuota Del carro de suicidio Y se va para el cielo No, no, no La Biblia es clara Los suicidas No van a heredar El que juega Con la vida Que Dios dio ¿Por qué va a tener Participación en la vida eterna? Seamos sinceros Ahora alguien dice Pero pastor Un sobrinito mío Se suicidó Yo no voy a hablar De que se condenó Le pido a Dios Que le haya la oportunidad De arrepentirse Sé los médicos Me han enseñado Que lo último Que pierde La conexión En el cerebro humano Es el oído Y a mí me tocó Con un muchacho Que se había pegado Un tiro Estar allí con los médicos Mientras agonizaba Le tomé la mano Y le dije Pechi arrepiéntete Y le dije Jesús que te perdone Y él me apretó Yo me sorprendí Le dije doctor Me apretó Y me dijo Que Dios le está dando La oportunidad Que se arrepintiera Ahora si alguien Quiere jugar a la ruleta rusa A ver si le dan La oportunidad Ese es el problema De la locura Que usted tenga Yo no quisiera Pasar por eso jamás Yo prefiero vivir Sabiendo que Dios Está conmigo Que me va a dar el poder Para superar mis crisis Que cuando ve un hoyo Oscuro en mi vida Dios me va a levantar Y me va a sacar de ahí Ese es el primer soplo Diga conmigo Soplo de vida Levanten la mano Los que tienen de soplo Ay más de un zombi Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Que no venga Yo tengo que verlo Con mis propios hijos Eh ojos Levanten la mano Los que tienen soplo de vida El soplo de vida El que te permite Al menos El derecho al pataleo Todos los días Que te levantas Ok Vamos con el segundo soplo Vamos bien Segundo soplo Yo lo he llamado El soplo de la restitución Hay un momento En que Dios sopla Para restituir Por eso Dios Hoy te está diciendo Que viene un mover En que Dios Está empezando a soplar No solo para dar vida El primer soplo Que vimos va a dar vida Como se lo ha dado A mi hijo Que acaba de nacer Y como se lo va a dar A muchos vientres Que están cerrados Y que Dios promete Hoy te dice Yo voy a soplar vida Donde los médicos Dijeron que no había Yo voy a hacerlo Cuando yo soplo vida No hay nadie Que lo pueda tener Dice Dios Pero hay un soplo El de la restitución Génesis 8 Versículos 1 al 3 Aparece el famoso diluvio Y dice así Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias Que estaban con él En el arca E hizo pasar Dios Un que Un que Un viento Sobre la tierra Viene un viento Para Toronto Diga conmigo Viene un viento Para Toronto Y escuche Y disminuyeron Las aguas Las aguas En la Biblia Son tipología De estar perdiéndonos Cuantos sienten Problemas como aguas Que los tapan Hoy vimos aquí Dos testimonios De como las aguas Empiezan a disminuir Y dice Y se cerraron Las fuentes Del abismo Y las cataratas De los cielos Y la lluvia De los cielos Fue detenida Aquí estamos hablando De lluvia No como un factor De productividad Sino como un factor De juicio Estamos hablando Del diluvio Y las aguas Decrecían Gradualmente Sobre la tierra Diga conmigo Va a decrecer Mi problema Diga, diga Mi aflicción Va a decrecer ¿Qué es decrecer? Va a mermar Diga, va a mermar De a poco Y dice Y se retiraron Las aguas Al cabo De 150 días Escúcheme En el caso Del diluvio Las aguas Vinieron Porque Dios Sopló Las nubes Y esas nubes Cargaron Y trajeron La lluvia No entro En el arca Y cuando estuve En el arca Por el tiempo Que dice la Biblia 150 días Dios decidió Retirar el agua Y cuando quiso Retirar el agua ¿Qué mecanismo Usó? Sopló El soplo De Dios Sobre tu vida Escúchame Hijo Que esto es Muy importante Viene Y mueve Las aguas Que han producido En ti Dolor Oposición Y muchas veces Hasta el juicio De Dios El soplo De la restitución Es un mover De Dios Para decirte Hijo Termina Tu tiempo De dolor Termina Tu tiempo De espera Termina Tu tiempo De angustia Sea porque La angustia Fuese producida Por tus errores Sea porque El dolor Fue producido Por tu falta De sabiduría O sea porque El dolor Ha sido producido Por juicio De Dios Sobre tu vida Termina Dios va a soplar Y cuando Dios Sopla El viento De la restitución Las aguas Van a mermar Tu vida Se va a estabilizar Y viene una segunda Oportunidad De gloria Para ti Yo quiero Que Dios Me dé Ese poder De restitución En mi vida Y en mis generaciones Algo grande Dios está preparando Cuando el soplo De la restitución Sopla sobre ti Es porque Dios se ocupará De restablecer La condición De paz Para tu vida Ya no serás tú Será el Haciéndolo por ti Ya no serás tú Con un abanico Tratando de tener El viento Que te dé paz Será Dios Con una ráfaga De viento poderoso Que te restituirá Todo lo que has perdido Todo lo que has sufrido Todo lo que has abandonado Todo lo que pensaste Que ya no era tuyo Dios te lo devolverá Con su viento De restitución Hay mucha gente Que se acostumbra El arca El arca Es muy buena Para salvarnos El arca Es muy buena Para momento Del juicio El arca Es muy buena Para refugiarnos Pero en un arca Es muy difícil Levantar familia Cultivar tierra En un arca Es imposible El arca Es como una versión Acuática Del desierto Yo no me imagino Una vida feliz Uno paliando El popó De los leones El del elefante Imagínese Entonces ¿Qué hacían Con todo eso? Sacar uno La cabeza Por la ventana Arriba Nubes Y para allá Nada más Y escucha animales Debe ser muy triste Que yo siempre digo Que el arca Se parece mucho A la iglesia Porque aunque a veces Algunos hacen popó Siempre es mejor Estar adentro Que afuera Díganos Yo vuelvo y yo digo ¿Qué tal Cam Diciéndole a Noé Papá Yo estoy aburrido Me parece que no es digno Aquí no hay ni a dónde Llamar al 911 Esta arca no tiene No tiene internet No tengo señal Estoy mal Yo no quiero más Estar en esta arca Uno limpiando popó De animales Toda la vida Yo no nací para esto Yo nací para algo grande Entonces Noé le dice Bájese Pastor que la iglesia Tiene muchos errores Bájese A ver cómo le va Pero escúchame Muchos se acostumbran Al arca Pero el arca Es solo un instrumento Para preservar tu vida Y escúchame Lo que te estoy diciendo La iglesia Es un arca La iglesia No es el objetivo Todos los pastores Se van a dejar conmigo El objetivo No es la iglesia Como institución El objetivo Es meter la gente ahí Para que se salven Del diluvio Y puedan salir En el momento indicado A poder cumplir Con el cultivo De la tierra Que Dios les ha prometido Retomar sus vidas Usted no viene a una iglesia Para esconderse Ante la vida Usted viene a una iglesia A aprender el amor Y la protección de Dios Para salir a vivir Usted debe salir De aquí hoy A reconstruir su vida A seguir creciendo Lo que te damos En esta arca No es para que vivas Aquí metido en el arca Es para que salgas A las calles A estudiar A crecer A evangelizar A llevar el mensaje A comerte esta ciudad En el nombre Del Dios Que te dio la provisión Del arca Hay quienes se acostumbran Tú has vivido Son solo el instrumento De Dios Para reacomodar tu vida Ese diluvio que ha matado A muchos A ti te preserva Y de ahí saldrás Del arca Saldrás a retomar tierra A producir A bendecir Tu tiempo de dificultad Solo ha sido El proceso divino Para reacondicionarte Y poder lograr en ti Lo que Él ha planeado Pide un soplo De restitución Sobre tu vida Y tu vida será restaurada Tus generaciones Serán bendecidas Serás afianzado En la conquista Que Dios te da Tú tienes derecho A restitución Si Cristo pagó por ti Tú tienes derecho A salir a coger En tus manos Lo que Jesús Pagó con su sangre La restitución Es un soplo divino Y escúchame hijo Viene un tiempo Donde Dios va a soplar Restitución Y vamos a ver gente Que perdió Vamos a ver gente Que fue abandonada Vamos a ver gente Que fue pisoteada Levantada por Dios Porque el viento De restitución Levanta al caído Al débil Al que no puede Y lo posiciona En el lugar Que Dios determina Diga conmigo Soplo de restitución Diga que está a su lado Me van a restituir Para que dejen Esa cara De novela mexicana Yo sufrí mucho En la vida Ya es la bobada Viene un soplo De restitución Usted va a salir de ahí Usted va a acordar De todo lo que perdió Como un chiste Que pasó Si yo perdí Eso es basura Yo le he contado Que yo tuve La primer moto Que tuve En una decisión Equivocada Se la regalé A un amigo No era cristiano Yo Usted sabe Como me empezó Haber regalado Esa moto A que regalar Esa moto Yo hombre Lo peor es que Ya después siendo Pastor tuve moto Y antes de ir Me dio mi hijo Regala esa también Ya esa si era En el espíritu Me tocó regalarla Pero se me quitó La bobada de la moto Hasta que Dios Un día me dijo Seguís chillando Por una moto Amarilla vieja Que tuviste De no sé cuántos años Una tartana De esas Cuando yo te he dado Carros y te he dado De todo Eso muy mal agradecido Ay perdón Porque a veces Por estar pensando Lo que perdimos Ayer no damos cuenta De lo que Dios Nos da Y lo que nos va a dar Cuando viene una restitución Todo lo que tú has perdido Dios te lo va a abonar En bendición En abundancia Mucho más grande De lo que tú Lo tenías antes Ningún parecido A mi moto Con el carro Que tengo hoy Ningún parecido Vamos con el tercer soplo Diga conmigo El soplo de victoria Podemos estar Pasando por tiempos difíciles Y tener Posibilidades de derrota O vivir las derrotas ¿Cuántas algunas Han vivido una derrota? Levanten la mano Los que han vivido una derrota Díganle al que está a su lado Díganle He vivido derrota Pero no soy un derrotado Porque hay gente Que vive derrotas Y son derrotados Hay otros Que sin vivir una derrota Ya son derrotados De por sí Porque el ser derrotado Es una actitud interna Mientras que la derrota Es una circunstancia Momentánea De tu vida ¿Qué es el soplo de victoria? Éxodo 15 7 al 10 Cuando ellos van a pasar el mar O llegan al mar Y viene el faraón A matarlos Dice Con la grandeza De tu poder Has derribado Los que se levantaron Contra ti Enviaste tu ira Los consumió Como a hojarasca Y escucha el 8 Dice Al soplo de tu aliento Se amontonaron Las aguas Se juntaron Las corrientes Como en un montón Los abismos Se cuajaron En medio del mar El enemigo dijo Perseguiré Apresaré Repartiré despojos Mi alma Se saciará De ellos Sacaré mi espada Los destruirá Mi mano Eso dijo el enemigo Pero escuchen El versículo 10 Soplaste con tu viento Diga conmigo Soplaste con tu viento Los cubrió el mar Se hundieron Se hundieron como plomo En las impetuosas aguas Ya conocen la escena Viene faraón atrás El mar está al frente Las montañas al lado No hay solución ¿Cuánto alguna vez le ha pasado Ese Esto no tiene solución? ¿Cuánto han pensado así? ¿Se han pensado o no? Yo soy el único Humano aquí Esto no tiene salida Esto ya no tiene Eso les pasó a ellos El soplo de la victoria Es la intervención de Dios En medio de tus luchas Allí Cuando no ves salida Cuando todo está perdido Cuando clamamos a Dios Y decimos Señor Haz algo El soplo de victoria Abre los mares Que amenazan Devorarnos y matarnos Lo que el diablo ha puesto Para bloquearte Con el soplo de la victoria Será usado por Dios Para llevarte Al nuevo lugar de gloria Que Él ha preparado Mientras tú enfrentes Tus enemigos En tu propia fuerza Mientras una de las opciones Para ti sea Devolverte a Egipto Pedirle perdón A faraón Y volver a ser un esclavo El soplo de la victoria No vendrá sobre ti El soplo de la victoria No es para cobardes Que anhelan las cadenas De ayer ¿Qué pasó ahí? Si Dios me devolviera Lo que tenía Ay hermanos Usted necesita victoria Usted necesita Un tiquete De regreso A su vida De pecado Bueno es que yo Me pongo a analizar Yo antes de ser cristiano Vivía mejor Devuélvase Para Egipto Porque cuando uno está Al pie de un problema Cualquier medio De subsistencia Le parece mejor Porque uno no se acuerda De lo que vivía allá ¿Sabe qué decían Los hebreos? Cuando pensaban En Egipto La carne Que comíamos allá ¿Cuál carne? Si eran unos pobres esclavos ¿Cuál carne? Como digo yo Les daban carne De la cara De la cara De la vaca Puros cueros Le darían ¿Se cree que Egipto Va a gastar Carne de animales En unos esclavos Que les daban rejo? Pero claro Cuando uno está En medio de un problema Uno mira hacia atrás Y escúcheme Los recuerdos Tienen esa capacidad Mentirosa De dibujar Como quieren El pasado Los recuerdos Te cuentan historias Que tú viviste Al estilo de ellos Te hacen ver Lo peor Como lo mejor Bueno y porque No te quedaste allá Si era tan bueno Escúchame El diablo Siempre va a llevarte Hasta un lugar Donde tú dices O me muero O me devuelvo Pero sabes Que dice ese Jesús Dice que aquel Que toma Que pone su mano En el arado Y vuelve hacia atrás No es digno Del reino Una vez que tú Decidiste caminar En fe Una vez que tú Decidiste creerle a Dios No tienes otra opción La opción es adelante Para atrás no hay Tu vida espiritual Es como una moto No tiene reversa Vas para adelante Pastor pero es que Esto ni anda Eso le doy manivele Y no entra No le entra No importa Aparece allá Hasta que le venga La tanqueada del cielo El cielo le mandará La gasolina Pero para atrás Ni para coger impulso No hay opción En volver atrás Tú estás destinado A vencer Y si vuelves atrás Tu destino Será ser vencido Si vas hacia adelante Supongamos que vayas Hacia adelante Y pierdas Supongamos Vas hacia adelante Y mueres intentándolo Tus hijos Tus nietos Tus generaciones Dirán Mi abuelo Mi abuela Lo intentó Luchando y perdió Pero si te devuelves Egipto Tus hijos Tus nietos Y tus bisnietos Serán esclavos A los cuales Faraón Los maltratará De por vida Y la culpa No será de Faraón Será tuya Que tuviste en tu mano Ir y avanzar Hacia una nueva gloria Y te devolviste Cobarde Tú no puedes hacer eso No condenes Tus generaciones A vivir lo que tú Ya has vivido Camina hacia adelante Hay un soplo de victoria Que te abrirá el mar Dios hará un milagro Para ti Y te llevará A donde Él ha prometido Y escúchame El mismo soplo de victoria Que te abre el mar Para que pases El mismo soplo Va a acabar Con tus enemigos Porque el mismo Dios Que sopló Para abrir el mar Cuando ellos pasaron Volvió a soplar Para que se cerrara Todos los que hoy Se las dan de artistas Con tu vida Y quieren mostrar Que pueden más que tú Y que te pisotean Deja que Dios sople Deja que Dios sople Cuando Dios sople Tú vas a avanzar Y ellos van a tratar De avanzar Y sabes que va a pasar Tú pasarás al otro lado En victoria Y ellos quedarán Sepultados En el lugar donde esperaban Que tú cayeras Viene un soplo de victoria Sobre tu vida Ese enemigo No va a prevalecer Ese problema No te va a destruir No es para siempre Lo único que es para siempre Es la palabra de tu Dios Tu problema va a terminar Tu circunstancia De escasez va a pasar Tu problema De enemistades Va a terminar Tu dificultad En familia Va a acabar Hay una victoria Dios va a soplar Y cuando Dios sopla Se va a abrir Yo dije que se va a abrir Y lo estoy declarando Proféticamente Se va a abrir Vamos con el cuarto soplo Diga conmigo El soplo de muerte Ay Déjeme tomo uno Porque esto está bravo Para apuntar Pastor yo sabía Que se iba a tirar El mensajito Ahora que no va a decir Ya va Dígale al que está A su lado Así como con voz Tenebrosa Soplo de muerte Lucas 23 Versículos 44 al 46 Está hablando de Jesús En la cruz del Calvario Y dice Cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y el sol se oscureció Y el velo del templo Se rasgó por la mitad Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Perdón Este espíritu Con mayúscula O minúscula Minúscula O sea Ahí está hablando De neuma En tus manos Encomiendo Mi Aliento Mi vida Y escuche En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo Dicho esto ¿Qué pasó? Expiró Soltó el aire De vida Eso se llama Técnicamente Se murió Este es el momento De la muerte Del Señor Jesús La Biblia lo expresa Como expirar Morir Expirar Sacar el aire Es decir Entregó su espíritu Pero lo entregó Con un objetivo Cumplir con la voluntad Del Padre Jesús ya le había Dicho a sus discípulos A mí nadie me quita La vida A mí nadie me hace Expirar Él dice Yo mismo la entrego Es decir Yo mismo decido Botar mi último aire Por ustedes ¿Qué significa Esa muerte de Jesús? Es el soplo De la muerte Del que trajo Perdón a nuestras vidas Por esa expiración Por esa muerte A voluntad propia Es que hoy tú y yo Somos perdonados Todos nuestros pecados Fueron borrados Por la muerte de Cristo Hoy tú y yo Tenemos el perdón Ante el Padre Tenemos acceso Al trono de la gracia Debido al soplo De la muerte de Cristo Hay perdón Hay justificación Hay reconciliación Pero escúchame Todo esto ocurrió Como un plan perfecto De Dios Pastor Dios ¿Qué tiene que ver conmigo? Agárrese de la silla Agárrese Es que también viene Un soplo de muerte A pesar que decir Ay el pastor Va a preencar de juicio Van a caer cabezas No, no van a caer cabezas Porque ya cayó uno En la cruz Por todos nosotros ¿Qué es el soplo de muerte? Es cuando tú decides Caminar la misma senda De Jesús Aceptar la voluntad Del Padre Y morirá tuyo Decirle a tu propia vida Renuncio Y voy a hacer Lo que tú digas Es una muerte Que tú la aceptas Al ir a la cruz Al decirle a todos Tus sueños Y todos tus anhelos Los pongo delante de ti Expiro No voy a vivir más Mi vida Voy a vivir la tuya El soplo de la muerte Traerá sobre tu vida La posición Que Dios ha determinado Fue después De que Jesús murió Que fue posicionado En lugares celestiales Y recibió una gloria superior Si tú quieres La gloria de Dios Necesitas Este soplo de muerte ¿Qué es el soplo de muerte? Te lo repito Es morir a tu yo Morir a tus inclinaciones Ir a la cruz Crucificar tu viejo hombre Mientras tú te creas El actor principal De tu película El soplo de muerte No ha venido Y al no venir No vendrá gloria Algunas veces he dicho Que muchos Predicaron y dijeron Que el evangelio Era una forma de vida Como para darle Un tinte social Y filosófico Al cristianismo Esto es una forma de vida Mentiras El evangelio No es ninguna forma de vida Es una forma de muerte Es una forma de morir Todos los días De negarme a mí mismo De decirle no A mis deseos De decirle no A mis convicciones humanas De decirle no A mi cultura De decirle no A mi razón Y aceptar una muerte En la cual sé Que al yo expirar Ese aliento De vida Y venir el aliento De muerte a mí Vendrá la gloria De Dios sobre mí Dios no manifiesta Sobre su gloria Sino sobre cadáveres Y denle el aplauso Al Señor El soplo de la muerte Es una aceptación Voluntaria Para ir a la cruz Muchos quieren El espíritu Que hace milagros El espíritu Que imparte vida Si lo queremos tener Pero escúcheme El propósito De Dios En tu vida Solo se cumplirá Cuando aceptes La cruz Y cuando el soplo De muerte Venga a ti Con una sola palabra Escúchame No gusta mucho Pero es la clave Diga conmigo Esta palabra Obediencia Mientras no obedezcas No habrá soplo De muerte Y el soplo De muerte Es el que trae La gloria De Dios Para ti Alguien dígame El soplo De muerte A tu yo Escúchame esto Yo estoy predicando Una iglesia madura Cuanto aquí son maduros Lo que Dios Está buscando De ti Te tengo malas noticias Si pensaste Que yo te iba Te iba a levantar El ego No No, no, no Dios te está llamando Y te está diciendo Viene un soplo Sobre esta iglesia Y sobre este ministerio Es un soplo De muerte A tu yo Vas a perder El control De tu vida No se va a seguir Haciendo tu voluntad Como se ha hecho Hasta aquí No vas a seguir Controlando tus días Pensando que tú eres Como una copia Del Dios vivo Y que tú eres La cuarta persona De la Trinidad No, Dios hoy Se te va a parar Al frente Y te va a decir No más tú Para que yo pueda Operar en ti Si tú sigues Balbuceando Yo no puedo Mostrar mi gloria Pero si tú decides Morir a tu yo Yo voy a manifestar Mi gloria poderosa Y te voy a dar Una posición Que nunca has tenido En tu parte humana Es lo que Dios Te está ofreciendo Escúcheme Las palabras de Jesús Ahí fue Padre En tus manos ¿Cómo dijo? Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Miren la Jesús Está aquí en la cruz Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu ¿Sabe que estamos Pidiendo los evangélicos? Padre Encomienden mis manos Tu espíritu Estamos pidiendo Que Dios Me dé el espíritu Para yo manejarlo A mi antojo Qué raro Somos una religión Tan diferente A la del carpintero El carpintero Era otra cosa Muy diferente Cuando iba el carpintero Estoy hablando De su parte humana Para que lo relacionen Con usted Jesús Tuvo una vida Muy diferente Jesús tuvo una vida De negación Él no está diciendo Dame más del espíritu Dame más para yo hacer Está diciendo Mire le pongo todo Delante de sus manos Viene un soplo de muerte Donde gente Que no ha podido lograr Llegar a su plenitud Van a llegar a razón De su entrega Obediente al Señor En amor Y va a manifestarse Una gloria en tu vida Como nunca se podrá manifestar Escúchame Tus glorias humanas Según Dios Son trapos de inmundicia Para Él La única gloria Que vale la pena Es la que Él manifiesta Y la que Él se manifiesta En ti Solo se manifiesta Cuando tú mueres Cuando tú renuncias A tu yo Cuando tú decides Obedecer Cuando le dices Señor mira Todo esto es lo que yo quiero Pero sabes Como dijo Pablo Lo considero por basura Y ustedes saben Que la palabra basura Ahí fue muy mal traducida Según el griego Koine Es la palabra excremento En la palabra callejera No digan Que ustedes saben Como se dice Ustedes son vulgares Yo los conozco Separen a mí Pablo lo que dijo ahí Todo lo que yo fui Lo he considerado por No basura no Otra cosa Ustedes la saben En inglés y en español Uno no sabe decir Uno no sabe decir Que me den un capuchino En inglés Pero si sabe decir esa Pregunto Cuantos quieren Un soplo de gloria Sobre su vida Tendrá que venir Un soplo de muerte Sobre ti Una negación absoluta Y recuerden El ejemplo del cadáver Un cadáver no dice Donde lo entierran Ni como son las flores Ni como lo transportan Un cadáver se queda ahí Y deje que lo lleve Muchas de las personas Que están a tu lado Fastidiándote Son solo los encargados Por Dios Para llevar el féretro Por eso te molesta La vida todos los días Pero señor Quítame a esta persona Usted no dijo Pues que lo matara Está muriendo Lo estoy llevando Cuando lo quiero llevar Un cadáver no pide Un cadáver no exige Déjese morir pues Confíeme En mis manos Encomendó su espíritu Déjeme pues yo lo llevo Díganle que está a su lado Está cruel Ok Vamos con el quinto Le damos No digan pues si le da Los deja a ustedes Como turuletos Dicen como no Se ya va por mal camino Quinto Si hay muerte en Dios Obligatoriamente Hay resurrección Diga conmigo Soplo de resurrección Ezequiel 37 8 y 9 Mire Y aquí Tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió Por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Aire Neuma Y me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Dí al espíritu Al aire Al neuma Al viento Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla Sobre estos muertos Y vivirán El quinto soplo Que Dios arrojará Sobre este lugar Y sobre esta ciudad Es un soplo De resurrección Sobre aquellos Que se sujetaron Al soplo de muerte Si hay un soplo Para morir A nosotros mismos La razón Es porque Dios Tiene un soplo Divino Para resucitarte El soplo De la resurrección Es la impartición Del mismo espíritu Que levantó De los muertos A Jesús de Nazaret Dice la Biblia Que el mismo espíritu Que levantó A Jesús de Nazaret Vivificará Nuestros cuerpos Mortales Cuando asumimos La negación propia Nos estamos preparando Para que nuestra vida Tenga la gloria Del Espíritu Santo Y sea el Espíritu Quien nos levante Y manifieste La vida abundante Que Jesús nos ha prometido Cuando hablamos De un soplo De resurrección Te estoy diciendo Viene tu gran Periodo de avance Dios va a sacar De ti El más alto potencial Tu más alto potencial No fueron tus grandes ideas Esas ideas Que abandonaste En el soplo de muerte Para Dios Es nada En comparación A lo que va a ser contigo Dios te va a resucitar Dios va a levantarte La gente no va a creer Te va a mirar Estoy hablando proféticamente La gente te va a mirar Y va a decir Y este que es Este de donde salió Esta no es la misma persona Pero que es lo que te ha pasado Y tu podrás decir El Señor me ha resucitado Un soplo de gloria Ha venido sobre mi Dios me ha levantado Los que pensaron Que yo ya estaba destruido Los que pensaron Que no tenía salida Los que pensaron Que ya no había esperanza Para mi Dios me va a levantar A un lugar más alto Alguien dígame Dale un aplauso al Señor Yo creo eso Oh gloria a Dios Es más Escúcheme esto Y esto es profético El hecho de que Dios Te haya sacado De tu país Y te haya traído Para este Es porque tú Vas a resucitar Aquí Hay una nueva vida Dios te está Desligando del pasado Dios te está Desligando de tus costumbres Dios te está Desligando de tu cultura Dios te está Desligando de tu religión Dios te está Desligando de tus mayores Porque te va a resucitar Va a levantar Alguien tan poderoso Que cuando vuelvas Al pueblo donde naciste No van a pensar Que es el mismo personaje Porque la gloria De Dios Estará en ti Y la verán reflejada En la resurrección Que Dios te hará Mi vida se acabó Mi hogar se destruyó Mis negocios quebraron No tengo No puedo Todo se acabó Está bien Aceptemos Todo se acabó Dios te va a resucitar ¿Cuál es el problema? Viene un soplo de resurrección Dios lo va a hacer de nuevo Y lo va a hacer mejor Que como estaba hecho La primera versión Fue la tuya La de la carne De la del humano Viene la versión de Dios Viene un soplo de Dios Para levantarte A la poderosa gloria Que era determinado para ti Créelo hijo Cuando yo estaba en Colombia Dios me dio una palabra profética La iglesia de Medellín Comenzó a crecer De una forma muy rápida Y Dios me dio una palabra En privado me la dio Me dijo serán mil Y después serán seis mil Cuando yo me vine de Colombia Habían llegado como a dos mil Más o menos Entonces cuando yo me vengo acá Comienzo a tener las oraciones Con dos personas Marco y yo Y yo decía mil Y después serán seis mil ¿A dónde andarán los seis mil? Pero siempre el Espíritu me ha dicho Lo que yo te prometí Lo voy a cumplir Y en ese caso También les he contado Lo que el Espíritu me dijo En un momento de crisis Que pasaba aquí Le dije señor ¿Por qué me has Hecho perder todo en Colombia? En un momento En que repartía periódico En las calles Claro tenía mis asesores técnicos ¿No? Desde Angie Que le tocó ser novia Repartiendo periódico Hasta Memo Que le tocaba levantarse A las cinco Ayudarme a repartir Sobre todo los sábados Y el Espíritu me dijo Si te dejo en Colombia Te vuelves un estúpido Con éxito Y nunca olvido esa frase Y se la voy a repetir siempre Dios necesita quitarte Lo que impide tu crecimiento Y tu desarrollo Así lo que te quite Para ti sea lo más grande Y sabe Amo mucho la gente en Colombia Que pude pastorear Pero no se puede comparar Al amor que siento Por ustedes Y al desarrollo Que he visto en ustedes Soy más feliz Y estoy más desarrollado Hoy aquí Que hace 20 años En Colombia Porque como pasa el tiempo Ya llevo 17 años Por acá volteando Vamos con el sexto Diga conmigo El soplo de la comisión Dígalo Dígalo El soplo de la comisión Jesús resucita Sus discípulos Están desconcertados Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Juan 20 21 y 22 Entonces Jesús le dijo Otra vez Paz a vosotros Y escuchen Como me envió el Padre Así también Yo os envío Y habiendo dicho esto Les dio una Biblia De Thompson Unos tratados Y unos folletos Del Evangelio ¿No? ¿Veis ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué les que hizo? Habiendo dicho esto ¿Qué? Sopló Y les dijo Recibir El Espíritu Santo Jesús resucita Y los comisiona Vayan Hagan la obra Y Él dice Si yo los llego A dejar Estos días Sin la impartición Del cielo Pedro que ya andaba Pescando Y andaba con machete Se me pierde Del todo Juan Termina llorando Me imagino Cada uno Yo siempre digo Tomás Que era el incrédulo De suicida O como dicen Algunos Se autosuicida Entonces Jesús dijo Venga Ustedes van a ir A salvar el mundo ¿Y con qué Señor? Sopló espíritu Este soplo De Jesús Es una impartición Del Espíritu Santo Para que ellos Tengan Algo que no tenían Todavía Porque escuchen La iglesia No nació Con Jesús ¿Sabemos eso o no? La iglesia No nace Con Jesús La iglesia Nace Por el sacrificio De Jesús Pero cuando Nace la iglesia Es cuando viene El Espíritu Santo En Pentecostés Porque la iglesia No son un montón De gente Que siguen Las ideologías De Jesús No La iglesia Son un grupo De gente Que tienen El mismo Espíritu De Jesús Y los discípulos Habían pasado Tres años Y medio Con Jesús Tenían los conocimientos Lo habían escuchado Predicar Pero cuando Cuando llegó El momento Del examen ¿Sabes qué hicieron? Pedro Que era el más cercano Sacó un machete Y trató De cortar De la cabeza A un soldado Pero que no Le trató De cortar La patilla Para emparejarlo No Eso es mentira El casco Que tenían Tenía una protección Central Él le mandó El machetazo En la mitad De la cabeza Se resbaló Por entre el casco Y lo primero Que encontró Fue la oreja Tome Y esa era La cuota inicial Lo segundo Era voltearlo Era lo que se usaba El primer machetazo Era duro En la cabeza Para dejarlo Turuleto Y después de turuleto Tome Y ese era El que había estado Tres años y medio Con Jesús Jesús dice Esta gente Necesita espíritu Y como el espíritu Iba a venir en Pentecostés Dijo Antes que venga el espíritu Tome Reciban Sean iglesia Ustedes por ahora Para hacer la comisión Dada por Dios Tú necesitas El soplo De la comisión ¿Qué es el soplo De la comisión? Es que el ministerio Y el servicio a Dios No es de quien Lo desea o lo quiera Es a quien Dios llamare Se necesita un soplo divino Para ejercer Cualquier labor con Dios No hablo solo De los que ejercemos Uno de los cinco ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastor y maestros Hablo de los que desempeñan Cualquier labor en el reino Todo lo que tú haces En la iglesia Necesita el soplo De la comisión Si no tienes El soplo de la comisión Te vas a amargar Haciendo lo que haces Para Dios Vas a fastidiar A los demás Ponga en la puerta Alguien que no tenga El soplo De la comisión Para que vea A ver usted ¿Para dónde va? Entre pues Salga ¿Para dónde vino? ¿Te crees que está ¿Dónde? Ságame pues Estamos la zona Nueva generación Muévase pues Hombre Jesús No tiene el soplo No tiene la unción Alguien dígame Con los niños Igual Ponga a alguien Puede ser una persona Que estudió Educación preescolar Póngalo con los niños Allá en ese calor En los diez minutos Sale No me aguanto Peladitos Pastor Muy lindo Y todo Pero que cada papá Se lleve el suyo No que papá Se lleve el suyo No que usted reciba Un soplo Para hacer eso Mija Sin soplo No se puede hacer Escúchame Dios Va a soplar sobre ti Un soplo de comisión Dios está preparando Esta iglesia Y yo lo he dicho Y lo voy a volver a decir Y lo voy a repetir Hasta que el diablo Tenga que taparse Los oídos La gente que se siente En esta iglesia Es apenas La cuota inicial Del liderazgo Para esta nación Yo le estoy predicando A pastores Le estoy predicando A misioneros Le estoy predicando Evangelistas Algunos son niños Algunos no me entienden Pero van a ser llamados Y comisionados Van a recibir Un viento del cielo Un aliento Que los va a preparar Y va a invadir Este país No es suficiente Los tres años y medio De un seminario Con el mejor De los maestros Jesús de Nazaret No es suficiente No es suficiente Lo que tú aprendes No es suficiente Lo que tú estudias No es suficiente Las comidas Recalentadas Del YouTube Necesitas espíritu De comisión No intentes Hacer para Dios Lo que Dios No te ha ungido Para hacer Te vas a llenar De amargura Y vas a acabar Con tu familia Pero si Dios Te da un soplo Tendrás la gracia Tendrás la efectividad No te digo Que no va a tener problema Siempre van a haber problema Porque el diablo Se le opone A todo el que es comisionado Pero en cada oposición Habrá una gracia De Dios Para sacarte Para bendecirte Para ayudarte Necesitas la impartición De la comisión Para salir al evangelio Cambia Hemos leído ahora Que el viento Sopla de donde quiere Y lo oyes Y oyes su sonido Dice Juan Mas ni sabes De donde viene De donde va Así es todo aquel Que es nacido Del espíritu Escúchame Quien es llamado Al servicio de Dios Gana muchas bendiciones ¿Cuánto dicen amén? Yo me siento muy privilegiado De servir a Dios Obtiene muchos aditivos Dios nos da muchas cosas Para su servicio Tiene muchos privilegios Pero escúchame Todo lo que Dios Te va a dar Para tu ministerio Y tu servicio Recibelo Pero no te olvides Que tienes que perder Algo Que no es negociable ¿Sabes que tienes que perder? El control de tu vida Nadie puede servir a Dios Teniendo el control De su vida Alguien me decía Papi ¿Cómo está haciendo Para la oración? Se le ve Se le ve Macrado en las mañanas La carne De mi hijo Que el espíritu Está bien La razón es muy sencilla Yo no controlo mi vida A mí no me preguntan Si quiero o no quiero Dios no me consulta Si estoy de acuerdo Si siento fuerzas No me pregunta Solamente me ha dicho Hágalo Y no tengo derecho A pedir nada Porque me lo han dado Todo lo que necesito Para hacer mi obra Me lo han dado Y aquí en adelante Dios dice Eso sí Devuelve la vida tuya La vida tuya es mía No te pase Lo de Adán Que le di todo Y le dije No te enseñores Del otro Y se terminó Enseñoreando Haciendo lo que le daba La gana Y perdió el huerto No puedes perder Tu huerto Dios está dispuesto A dártelo todo Pero debes entregar El control de tu vida Abandonalo En el soplo De tu llamado Cuando Dios Te da un soplo De llamado Abandona tu vida Cuando Elías Hizo el llamamiento Sobre Sobre Eliseo Él estaba Dice que estaba Trabajando en el campo Eliseo Y pasó Y le tiró el manto Y Elías vino Eliseo vino Y le dijo Profeta Si me deja ir un momentico Despedirme de mi mamá Y le dijo Vaya y vuelva A mí que Yo con usted no tengo nada Como con cierto Desprecio del profeta Hacia el muchacho La razón Es sencilla Si usted lo que quiere Es seguir Jugando con su mamá El papá Y a la mamá Y al ministerio No sirve Vaya Y cuando sea capaz De dejar al mamá Y al papá Viene y me busca Y eso fue lo que hizo Eliseo Mató uno puelles Hizo un asado Y le dijo a la familia Me voy Y nunca más volvió por allá Pastor usted está diciendo Que dejemos la familia Estoy hablando de la condición De Eliseo Pero si tienes que dejar Tu familia No físicamente Seguramente Pero si en la dependencia No puedes tener Un soplo de llamamiento Si a ti te da el soplo Más fuerte De tu mujer O tu marido Si te soplan los hijos Más que el que sople del cielo No eres apto para esto Cuando Dios sopla Nadie detiene el soplo Ni mujer Ni marido Ni hijos Ni plata Ni trabajo Ni nadie Dios sopla y se acabó Dios obedece Dios manda y uno obedece Es todo lo que hay que hacer ¿Cuántos tienen el soplo de la comisión? Quien es llamado por Dios A un trabajo ministerial Garantiza su fracaso Cuando deja de ser impulsado Por el soplo divino Comience por el espíritu Y pase a la carne En el momento en que usted Pase a la carne En el momento en que usted Tome el control de su llamamiento Fracasaste Chao Dejaste de ser operativo Ya no sirves Todo lo que dijiste Todo lo que predicaste Todo lo que hiciste Quedó sin valor Porque esto no es por experiencia Esto es por dependencia El soplo que se puso sobre ti Debe seguir rondándote en el oído Y debe sentirse el airecito Del que te llamó Si no se siente eso Eres fraudulento Dejaste A aquel que te llamó un día Y vamos con el último ya Para que no me vayan tan aburrido Indudablemente es El viento recio De Pentecostés Hechos 2 Versículo 1 al 4 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de una música Muy bien sincronizada Y no, no ¿Qué fue lo que vino? Un viento recio ¿Qué hizo? Soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Este es para los que creen Que para que el Espíritu venga Ahí que está Estaban sentados En oración Pero sentados Porque la actitud Que el Espíritu busca Es la de tu corazón No la de tu físico Hay gente que se tira al piso Y Dios ni los mira Porque tiran al piso El cuerpo Pero el alma sigue arriba Tres Se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno De ellos Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablase ¿Qué es el viento recio? Es el soplo De la dinamización divina Para un ser humano Dunamis Recibiréis poder Dunamis Dinamita Tú puedes haber recibido El soplo de tu comisión Pero necesitas Que te equipen Para tu labor ¿Y cómo vas a ser equipado? El poder del Espíritu Santo Debe estar en ti Para darte las herramientas Para ir Y hacer Lo que Dios Determina Que tú tienes que hacer El bautismo Del Espíritu Santo Es una dinamización De poder Y escúchame No debe hacerse Una sola vez En la vida No hay nada más Engañoso Que eso No que a mí el Espíritu Me bautizó En el año 45 Yo estaba orando Y vino un pastor Y me puso Las manos A temblar Y ahí Y eso fue Listo En el 45 Y hoy Si usted mira Mire Mire el libro De los hechos Y va a ver Que los mismos Que estuvieron En el aposento Alto Volvieron a estar En otros lugares Y el mismo Espíritu Volvió Y cayó Tú necesitas Una renovación Constante Del soplo Del Espíritu De Dios De este soplo Maravilloso Del viento recio Es recio Porque viene A sacudir Toda tu vida Te va a desordenar ¿Sabes que vas a aparecer? Borracho Eso dijeron Todos los que lo vieron Tan ebrios Tan borrachos Escúchame El viento recio No es para que tú Estés peinadito Y acomodadito Santo Aleluya Esos que están Tan acomodaditos Es porque no han recibido Un viento recio Cuando un viento recio Viene Acaba con todas Tus posturas Religiosas Acaba con todo Tu condicionamiento De ser reverendo Eres simplemente Un hijo de Dios Impulsado por el poder De Dios No te importa Tu imagen No te importa Lo que otros digan Te importa Hacer lo que Dios dice Este viento recio Es para ser testigo Del poder de Dios Necesitamos de ello Y escúchame Viene un soplo De gloria Sobre esta ciudad Y sobre esta nación Que conste Que lo estoy diciendo No impulsado Por un predicador Que traen un predicador Aquí a la ciudad Aparece donde el pastor Así le pone las manos Dios te dice Te entrego la ciudad Pero no pasa nada Eso sigue igual Le han entregado A esa ciudad Un montón de gente Y no pasa nada Claro El que dice Te entrego la ciudad Lo vuelven a invitar Al otro año O sea que asegura El tiquete Con la profecía No Estoy retando Al diablo En este día Estamos construyendo Una gloria A base de oración Por años Y Dios está diciendo Que viene un soplo De gloria Sobre esta ciudad Y sobre esta nación Lo verán nuestros ojos Lo verán nuestros hijos Lo verán la gente Que está a nuestro alrededor Viene un soplo De poder Y de gloria Que se ha estado Cosechando A través de la oración Y la humildad De mucha gente Por años Viene un soplo Que va a conmover Esta ciudad Escúchame lo que Dios Te dice Maranata El local que necesitamos Ya Dios lo tiene listo Es lo de menos Dios necesita Es la gente Que pueda obedecer E ir a hacer Lo que Dios Dice que va a hacer Y sopla sobre Misisaga En el nombre de Jesús Sopla sobre Misisaga En el nombre de Jesús Declaro que se abren Puertas sobre Misisaga Declaro que hay bendición Declaro que abriremos En Misisaga Y declaro que soplará El viento Sobre muchos lugares Aún sobre Scarborough Y soplará Sobre otros sitios Y enviaremos gente A otras ciudades Sabe que gente Enviaremos a ustedes Los humildes de Dios Los que han aprendido La sujeción Y la obediencia Serán comisionados Serán impactados Y va a soplar La gloria Sobre tu vida La palabra oxígeno Es gas Que genera Vida Por eso Viene el soplo Viene el soplo de vida Y nace la vida Sobre ti Repito Lo estoy diciendo Usted verá si lo toma Si no lo toma Si lo transmite O no lo transmite Este es el momento Para orar por vientres Que están cerrados Van a nacer hijos Fruto del milagro Del soplo de Dios Van a nacer hijos Donde no han podido nacer Mi hijo es solo La cuota inicial El down payment Del cielo Porque escuche Escúcheme lo que Dios Le va a enseñar hoy La Biblia dice Probadme en esto Y haya alimento En mi casa Cierto que si Malaquías 3 Y se lo aplicamos Solo a diezmo No Eso opera para todo Escúcheme Todo lo que tenga El siervo de Dios Le viene a los hijos Si Si hay alimento En mi casa Si yo tengo provisión Económica Va a haber provisión Para usted Pero escúcheme Escúcheme Toda verdad En la Biblia Es proporcional Si yo tengo hijos Muchos van a tener hijos Yo pregunto Cuando yo compré casa Usted sabe Cuánta gente Compró casa Usted sabe Cuánta gente Ese año Compró casa En esta iglesia Cuando yo decidí Comprar carro nuevo Cuánta gente Ha comprado carro nuevo Probadme en esto Haya alimento En mi casa Pues escúcheme Si hay hijo En mi casa Va a haber hijo En la tuya Y los esposos Cuídense Que en cualquier tiro Les sale el asunto Ya les hemos dicho Ya lo hemos visto Aquí cuando vienen Las tandas Es día 4 Y día 5 seguidos Viene Un soplo de restitución Dios va a restituir Lo que has perdido No sigas llorando No sigas lamentándote Dios va a hacer Algo grande contigo Viene un soplo De victoria Dios va a mostrar Su gloria en ti Y las respuestas A tus oraciones Van a venir Tú no vas a ser Humillado y pisoteado Por el hombre Dios te va a levantar En victoria Viene un soplo De muerte Que traerá perdón Perdón sobre ti Perdón sobre tus generaciones En esa muerte Tuya constante Dios se encargará De salvar los tuyos Ninguno se te va a perder Porque todo soplo De muerte Trae perdón Y con ello salvación Cada que un hombre Y una mujer Se entrega humildemente A la voluntad de Dios Dios se encarga De cuadrarle Toda su vida Y ordenársela Viene un soplo De resurrección Y viene una nueva vida Para ti Prepárate y escúchame Lo que Dios te dice Estoy hablando proféticamente Aquí no estoy predicando Nueva vida Nueva vida Nueva vida Nuevo carro Nueva casa Nuevo empleo Nuevas condiciones Nuevos viajes Nuevo 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 Dios está preparando Cosas nuevas 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 Créelo Nuevo 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 Viene un soplo Poderoso De comisión Para ministerio Dios va a llamar Y va a confirmar Y escúcheme Lo que el Espíritu Me dice Nos vamos a sorprender De ver algunos Que no tienen cara De nada Haciendo lo que Ninguno de nosotros Hemos podido hacer Los hijos míos Espirituales Me van a mirar Por dentro Y dirán Papá Te superé Y yo lo voy a mirar Y le voy a decir Gloria a Dios No se te suman los humos Eche para adelante Pero mis hijos Me van a superar Muchas veces Muchas veces Y sabe que sentirá Mi corazón Alegría Y gozo Es la diferencia Entre un pastor Y un padre A un pastor No le gusta Que la gente crezca Porque de pronto Le roban el negocio Mientras que Papá ha visto Que se sienta mal Porque sus hijos Salgan adelante Un padre Quiere que sus hijos Salgan adelante Y que los superen Yo quiero que mis hijas Tengan más que yo Vivan mejor que yo En la carne Ahora en el Espíritu Cuanto más Imagínense Verlos a ustedes Iré a visitar iglesias Donde digo Wow Que ha pasado acá Eso me lo ha mostrado Dios Que voy a llegar un día A visitar iglesias Y esto que pasó acá Hijo Papá pues ahí vamos Dándole De a poquito Y nace Un viento recio Para fortalecer la iglesia Con poder sobrenatural Vienen manifestaciones Sobrenaturales Sobre este ministerio Terminamos Voy a orar por ustedes Pero antes de orar Quiero decirte El último soplo Que Dios quiere Que tú conozcas Colócate de pie Libro de Job Capítulo 41 Versículo 21 Versículo 21 Está hablando de Dios Y dice Su aliento Enciende los carbones Y de su boca Sale llama Escúchame Viene un soplo divino Sobre tu vida Pero no solo Dios Va a soplar sobre ti Escúchame Le digo lo que Dios Te va a decir Sino que el aliento Sale del aliento De la boca Yo declaro En el nombre de Jesús Que de tu boca Saldrá aliento Que será un soplo Profético Que abrirá caminos Para tu vida Y para tus generaciones Viene un soplo Que es el soplo De tu boca Hijo De tu boca La tuya Vas a hablar Con tu boca Y saldrá el aliento De gloria Profetizarás Cosas maravillosas Que el cielo escuchará Que el diablo temerá Y que el Dios hará Que se devuelva En bendición Para ti Para los tuyos